Runeante, tenemos nuevos colores de tres de nuestras zapatillas de asfalto de New Balance favoritas. Empezamos con esta, con la versión V4 de la Propel, probablemente una de las mejores zapatillas mixtas de este 2023. Esta es la versión de mujer, con el nuevo color, un upper color blanco, con esta media suela fue el cel que combina blanco y morado, con una suela también, bueno, en cuatro colores, azules, blancos, este morado y este amarillo de esta placa TPU. Es una zapatilla mixta, como decimos, es una zapatilla rápida, muy estable también, muy buena relación calidad-precio y que nos ha encantado. Esta es la versión de hombre, es similar, desaparece ese color lila, pero ya veis que combina esos blancos, morados y amarillos, junto con el logo de la N de Nike en un gris oscuro y aquí tenéis la suela. Esta es sin duda una de las mejores zapatillas del año, ya lo veréis. Vamos ahora con la zapatilla maximalista, máxima amortiguación, Fresh Foam X en toda la media suela de esta New Balance More versión 4. Como decíamos, zapatilla maximalista con nuevo color, también en colores claritos, con el logo de New Balance la N en color cobre y esos amarillos, fluor y colores grises que le dan un diseño espectacular. Esta es la versión de hombre, máxima amortiguación para rodajes a ritmos suaves, ritmos tranquilos, donde lo que buscas es confort, disfrutar corriendo con esa máxima amortiguación. Es una zapatilla que además es muy ancha en su base, lo que te aporta también buena estabilidad. Y esta es la versión hombre, como decíamos, y la versión de mujer, en este color rosa pastel, rosa crudo, combinado con amarillos, con zonas reflectantes, que podéis ver en la zona del talón, la suela en blanco y amarillo, bueno, casi pistacho, color muy muy chulo. Zapatilla, como decíamos, espectacular para rodajes a ritmos tranquilos. Y acabamos con la zapatilla más rápida de New Balance. Esta fue el TEL Supercomp Elite V3, con un nuevo diseño espectacular, con este color pistacho y amarillos, verdes, fluor, con el logo de New Balance en toda la zona del upper, con ese efecto de velocidad en toda la zona del upper, combinados con tonos negros. Esta es la zapatilla, como decíamos, más rápida de New Balance, con placa de carbono, con fuel CEL, con este Energy Arc que se adapte muy bien al pie y en este nuevo color espectacular que ya vais a encontrar en el mercado. Pero, como siempre os decimos, antes de comprar, antes de escoger cualquiera de estos tres modelos, os recomendamos comparar precio. ¿Y dónde? En runea.com.